Buenos días a las y los trabajadores de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel. Hoy 16 de noviembre, siendo las 9 y 6 de la mañana, les damos la bienvenida a la tercera charla de expositores en relación al programa de fidelización de la política de gestión de personas de los trabajadores y trabajadoras de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel, en conjunto con la Universidad de Chile y la Universidad Tecnológica Metropolitana. En esta oportunidad tenemos un expositor de lujo, el profesor Adrián Torres, quien es PhD en Derecho y Administración de la Universidad de Lleida, Máster en Dirección y Organización de Empresas de la misma universidad, Máster en Business Administration del Loyola College University in Maryland, Máster en Administración de Empresas de la Universidad de Alberto Hurtado, realizó estudios de posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Católica de Lobaina, tiene un postítulo en Administración de Recursos Humanos de la USACH, es licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile, es consultor y académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile y de la USACH, se ha desempeñado en cargos de alta dirección pública como gerente de Recursos Humanos de Correos de Chile, jefe de la División de Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas y fue director de la Casa de Moneda de Chile. Antes de la presentación, le reitero a los y a las trabajadoras de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel que cualquier duda, sugerencia o comentario, lo pueden dejar en la casilla de comentarios de la página de YouTube. Cedo la palabra al profesor Adrián Torres. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Muy buenos días. Tal vez dentro de mi presentación lo más importante es decir que soy vecino de la Comuna de Independencia, una gloriosa y tradicional comuna donde estamos dando una pelea importante por preservar nuestros barrios típicos. Daniela, yo tenía por ahí el... compartida la pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, profesor. Bien, estimados amigos y amigas, vamos a meternos en un periplo donde intento demostrar la importancia de los valores no solamente desde el punto de vista de las organizaciones, sino también desde el punto de vista societal. Como mi origen de formación es de licenciado en filosofía, tengo algunos sesgos y es por eso que voy a partir compartiendo con ustedes la definición de valores o de valor, pero desde el punto de vista de la filosofía. En primer lugar, en filosofía, el concepto de valor está relacionado con la cualidad que tienen algunas realidades al ser consideradas y estimadas como bienes en un sentido moral. De esta manera, los valores pueden ser tanto positivos como negativos o superiores e inferiores. Los valores pueden atribuírsele a una persona o a la sociedad considerada en su conjunto y pueden llegar a determinar su comportamiento o su manera de ser. La confianza, el respeto, la honestidad, por ejemplo, son valores que están muy bien tenidos en una persona. Los valores como tal son estudiados por una rama de la filosofía conocida como axiología. Y esta palabra procede de los términos griegos axios, que significa digno, valioso, con valor, y logos, que en este caso se puede traducir como estudio, teoría o tratado, en este caso, obviamente, de los valores. Sin embargo, lo que nos convoca son los valores organizacionales. Y frente a eso, vale hacerse la pregunta, ¿qué son los valores organizacionales? Los valores organizacionales son cualidades, virtudes y principios que emplea un grupo de trabajo para conservar un ambiente pacífico, agradable, respetuoso y eficaz. De esta manera, comprenden un elemento clave al perseguir un objetivo. Si se implementan de manera correcta, los valores organizacionales permitirán un ambiente sano y lo beneficiarán. Sin embargo, si no se estructura la forma en que se utilizan, puede llegar a perjudicar el ambiente. Y es esto, me imagino yo, que es lo que nos interesa, dado que el contexto de este siglo de charla es precisamente el desarrollo de una política de recursos humanos, que obviamente se da en un ambiente organizacional. ¿Qué vamos a entender por organización? Busqué el término más abstracto, más genérico posible, de tal manera que sea atribuible a distintos tipos de organización. Entonces, vamos a entender a una organización como un sistema social formado por un grupo de personas enfocadas en un objetivo en común, a lograr dentro de un tiempo, espacio y cultura determinada. En toda organización se plantean normas, metas y ejes que ayudan a lograr la misión. Entonces, aquí hay varios elementos clave, yo quiero solamente resaltar dos. Uno, cultura. Porque dentro de las culturas organizacionales o societales, uno de los elementos más importantes son precisamente los valores. Y misión, porque la misión es la que conlleva el propósito o el objetivo superior de una organización. Dicho esto, me gustaría que ustedes me ayudaran en esta parte a responder la siguiente pregunta. De ahí le voy a pedir a Daniela y a su equipo que me ayuden a sistematizar la respuesta. Me gustaría saber cuáles o cuáles son, en la opinión de cada uno de ustedes, los principales valores que deberían predominar en una organización, especialmente en nuestra organización. ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? Pueden escribirlo en el chat. Daniela y su equipo nos van a ayudar a sistematizar. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son, a juicio de cada uno de ustedes, los principales valores que deberían predominar en una organización, pensando específicamente en nuestra organización, en la organización de la Municipalidad de Pugahuel? Pugahuel. Y ahí priorizamos de uno a cinco, si es que quieren. Pueden ser una, dos o cinco. Pero lo importante es que nos den su opinión de tal manera de que en el curso de esta charla, Daniela y su equipo me puedan ayudar a sistematizar para ver qué tan lejos, qué tan cerca andamos de nuestras predicciones. ¿Ok? ¿Cuáles son, entonces, en su opinión, o en la opinión de cada uno de ustedes, los principales valores que deberían predominar en una organización o en nuestra organización? ¿Lo están haciendo, Daniela? ¿Llegan alguna respuesta, no? Yo sugiero que quizás le podríamos dar un tiempo a los funcionarios para que vayan poniendo sus respuestas, porque todavía tenemos muy pocas respuestas en el canal de YouTube. Ya. Quizás al final de la charla podríamos proyectar el gráfico. Perfecto. Ya, entonces yo, indefectiblemente lo que voy a hacer es que voy a estar pauteando, porque lo que viene es lo que yo creo, o lo que aparecen en algunos trabajos que he hecho de consultoría en algunas organizaciones. Entonces, por ejemplo, me tocó hace varios años atrás hacer una consultoría en el Instituto Nacional del Tórax. El Instituto Nacional del Tórax está en pleno proceso de elaboración de su plan estratégico. Previamente me habían contratado para ayudar a ver algunos elementos propios de la acreditación. Y el resultado de un trabajo de nueve o diez meses nos llevó a lo siguiente. El que los dos grandes ejes o los dos grandes valores con sus respectivos subvalores consensuados en todos los estamentos del Instituto Nacional del Tórax, que recuerden bien, es un hospital de altísima complejidad, es de referencia a nivel nacional, pero que había estado pasando por momentos muy críticos. Fueron la excelencia y el compromiso. Dentro de excelencia ellos ponían sus valores que estaban contenidos en excelencia, tales como la calidad, la responsabilidad, la ética, la innovación y la honestidad. Y el segundo gran valor, con muchos subvalores, todo esto absolutamente consensuado con todos los trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional del Tórax, fueron fidelidad, lealtad, identidad, reconocimiento, respeto, sinceridad, tolerancia, crecimiento, trabajo en equipo y participación. Cabe hacer notar que este es el resultado de un largo y complejo proceso que tuvo varias etapas. Las primeras etapas se trabajaron básicamente con los directivos y los profesionales y así fuimos estamento por estamento, a veces todos juntos, a veces separados, en fin. Y este proceso nos permitió elaborar uno de los más macizos ejercicios de planificación estratégica a los que les tocó participar a los profesionales y trabajadores en su conjunto del Instituto Nacional del Tórax. Eso solamente como un elemento de demostración. Podría haberles traído los valores que desarrollamos cuando fui director de la Casa Moneda, o cuando estuve en Correo, o cuando estuve en Obras Públicas, etc. Quise hacerlo en algo separado de lo que hice directamente, solamente como un elemento de demostración. Cuando hablamos de organización, y nos referimos a la organización municipal de Pugahuel, yo creo que es importante hacer una distinción, porque si bien es cierto, desde el punto de vista de la definición teórica, chacta, la definición de organización da para distintas organizaciones, no podemos perder de vista que la organización municipal es una organización muy subgenitiva, muy específica. Entonces, para eso traje la definición de que es una municipalidad, entendí a esta como una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, a la cual le corresponde la administración de una comuna o agrupación de comunas, y cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna o agrupación de comunas. Si ustedes se dan cuenta, no es una organización cualquiera. He escuchado el otro día a la profesora Muñoz hablar del Estado, de los distintos brazos del Estado, y uno lo que ve aquí en esta definición, es que efectivamente una corporación municipal es, a pesar de tener esa estructura organizacional, es parte del Estado. Y es la parte más cercana a las personas, que tiene que ver con su progreso económico, social, cultural, etc. En consecuencia, es una organización extraordinariamente incidente en la vida de muchas, cientos y miles de familias. Tal vez por lo mismo, tenemos allí una mayor responsabilidad, porque las decisiones que tomemos, o cómo hagamos las cosas, van a afectar positiva o negativamente a muchas personas. Si uno mira las grandes orientaciones del gobierno supranacional, que son las Naciones Unidas, a partir de los objetivos de desarrollo sustentable, se van a dar cuenta que todos los elementos que plantea son aquellos que, de alguna u otra manera, el Estado, a través de los gobiernos y a través de los distintos instrumentos del Estado, en este caso una municipalidad, debe hacer llegar a los ciudadanos. Porque es el territorio, en definitiva, el que define la calidad de vida de las personas. Entonces, cuando hablamos de poner fin a la pobreza, llegar al hambrecero, desarrollar un estado de salud y bienestar, mejorar la calidad de la educación, etc. Lo que le estamos pidiendo a los distintos órganos del Estado es que hagan el desarrollo, la aplicación, la concreción de las distintas acciones que devinen de las políticas públicas, que normalmente están muy influidas por estas orientaciones de los distintos instrumentos de las Naciones Unidas, en este caso el PNV. Y eso se da, o es deseable que se dé en un contexto político-democrático, en donde la democracia, el Estado de Derecho, la gobernanza, son conceptos muy importantes. Y ya vamos a ver por qué. Si uno ve el índice de democracia a nivel mundial, y si uno fuera capaz de ir superpoleando los distintos mapas, índice de democracia, índice de desarrollo económico, índice de desarrollo humano, distintos índices, se da cuenta que hay una relación casi uno a uno. Aquí en el mapa vemos los países que tienen un mejor índice de democracia. Ya vamos a ver cuáles son las dimensiones que integran este concepto. Vamos a ver que, por ejemplo, países como Canadá, o países como Australia, Nueva Zelanda, o los países nórdicos, son los países que tienen un mejor índice de democracia. Si ustedes ven el mismo mapa de desarrollo humano, se van a dar cuenta que son prácticamente los mismos países que tienen los mejores índices que tienen los mejores índices de desarrollo humano. Y si uno viera, por ejemplo, en el ranking, cómo estamos, este es el estado del índice de democracia del 2019, el número 23, y fíjense ustedes cuáles son las dimensiones en las que se encuentra el más desfavorecido. Y es en la participación política, fíjense usted, es la columna, es la tercera columna. Los demás estamos dentro del promedio bastante bien, diría yo, pero en participación política no estamos muy bien, y eso tiene que ver con un descrédito, probablemente, de las instituciones. Algo pasa allí, que los ciudadanos de este país no quieren ir a votar, pero después nos quejamos de los gobernantes que tenemos en los distintos niveles. Ahí están los países más democráticos del mundo, está Noruega, Dinamarca, Suecia, Islandia, Irlanda, Suiza, Irlanda, Finlandia, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Cabría preguntarse por qué son los países que tienen mejores democracias, cuáles son las variables explicativas de esto. Y es altamente probable que una de las variables explicativas no solamente sea la mantención de un estado de derecho, sino que además tener una gran capacidad de gobernanza. Y gobernanza, la voy a traje aquí una definición bastante práctica de la GIZ, que es la Agencia de Cooperación Alemana, que por muchos años estuvo en Chile, pero dado que nuestro país ha tenido niveles de desarrollo en los últimos decenios, se desplazó hacia Perú, Bolivia, Ecuador y algunos otros países de Sudamérica. Entonces, la gobernanza se define o trata sobre el poder, las relaciones, los derechos, las responsabilidades y la rendición de cuentas. ¿Por qué trato este tema acá? Cuando en realidad a mí lo que me pidieron es que desarrollara el tema de valores organizacionales. Es porque los países también son organizaciones. Son organizaciones societales. Y se da una red de relaciones. Hay una serie de actores relevantes. Hoy día, desarrollado en la teoría que se conoce como la teoría de los stakeholders. Cada uno de nosotros es un stakeholder respecto de su propia municipalidad, de su país, de los distintos ministerios sectoriales, etc. Y tenemos que entender ese rol desde donde estamos y entender de que nosotros somos de alguna u otra forma responsables de las cosas que pasan y de las que no pasan, independientemente de que seamos los que tomamos o no la decisión. Porque los que toman las decisiones, los decision makers, la toman en función de cómo se da esta red de relaciones. El poder es un poder bastante distribuido, bastante difuso. Y una de las cosas que nos cuenta de entender es que nosotros los ciudadanos tenemos poder en tanto en cuanto nos organizamos, tenemos propósitos y acciones comunes. que es lo que les comentaba al principio, que es una de las labores que estoy desarrollando en mi comuna, especialmente para preservar territorios que tienen un gran valor patrimonial, no solamente desde el punto de vista tangible o material, sino también inmaterial. Y como dice un gran arquitecto, de apellido Gray, las ciudades son lo que sus vecinos o las comunidades quieren que sean. Entonces, todas estas orientaciones que nos da el gobierno supranacional del PNUD se transmiten a través del Estado y sus distintos órganos. Uno de los más importantes, en los municipios, las municipalidades, en las comunas. Y para ello necesitamos tener claridad de que esto se hace en un determinado contexto, en donde la gobernanza es un elemento muy importante. Fíjense ustedes que dentro de estas pequeñas palabritas que se dicen aquí, poder, relaciones, derechos, pero también responsabilidades y rendición de cuentas son elementos muy fundamentales. Es bastante curioso que en un país como el nuestro, donde hubo varios gobiernos que lograron indicadores económicos de reducción de reducción de pobreza, de tasas de desempleo, de inversión, etcétera, etcétera, haya devenido en un malestar social tan pronunciado como el que hemos tenido desde mediados de los 2000 a la fecha. Todos los indicadores mostrados de distintos puntos de vista muestran que efectivamente desde los años 90 hasta fines de los años 2010 y demás eran indicadores que eran muy importantes y nos situaban muy bien en el concierto internacional. La pregunta es ¿por qué entonces empezaron a producirse un malestar societal tan importante manifestado en manifestaciones como la del 2006, la del 2011, la del 2018 y finalmente el gran estallido social del 2019? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles eran los elementos que explicaban ese malestar? Y yo quiero aquí aventurar obviamente esto puede ser opinable quiero aventurar algunas de las razones que yo veo detrás de ese malestar que se manifestó en forma tan importante en la marcha denominada del millón y medio cuando todos sabemos que en realidad fueron cerca de dos millones aquellos que nos manifestamos exteriorizando un malestar y el malestar en mi opinión estaba dado por la pérdida de confianza y la mala evolución de las instituciones nada peor en una sociedad nada peor en una organización que perder la confianza entonces la ciudadanía y así lo dicen una cantidad importante de estudios de cientistas políticos sociólogos psicólogos organizacionales etcétera gustaban que una de las razones o de las variables explicativas de ese gran malestar a pesar de los logros que se habían tenido en dos o tres décadas era la pérdida de confianza el trust que dicen los gringos ¿en quiénes? en los partidos políticos en el congreso en las iglesias el estado y sus órganos incluyendo las municipalidades las fuerzas armadas y de orden es decir empezó a haber un distanciamiento y una brecha simbólica entre la ciudadanía y el estado entonces fíjense la importancia que tienen ciertos valores para que esto se produzca aquí estamos hablando del valor de la confianza del trust pérdida de confianza y mala evaluación de las instituciones eso ha devino en un gran malestar y en todos los desórdenes sociales que hemos conocido desde el 2006 a la fecha porque la verdad la cosa es que nosotros después del estallido social 2019 comenzamos con una pandemia una pandemia que de acuerdo a los entendidos especialmente los principales epidemiólogos señalan que es algo inédito en la historia de la humanidad llegamos cerca de ya vamos para dos años de encierro primero encierro total después encierro parcial cambió absolutamente la fisonomía de nuestras vidas lo cual ha traído problemas importantes desde el punto de vista de la salud mental pero más grave creo yo que la pandemia del SARS-CoV-2 conocido como COVID-19 es un virus más letal que se ha instalado en nuestra sociedad y en nuestras organizaciones y eso se llama ¿cómo se llama? corrupción nosotros fuimos un país que tradicionalmente yo por lo menos desde chico siempre escuchaba a mis padres o a mis mayores hablar con ufanándose de que Chile era un país tan serio tan respetable tan pro al lado principalmente de nuestros vecinos y hasta no hace mucho creímos que efectivamente éramos un país transparente y todo sin embargo los porfiados hechos nos han ido demostrando de que la cosa no es así hablábamos delante del índice de democracia y como este se relacionaba también con el índice de desarrollo humano si ustedes ven los países menos corruptos son casi los mismos que tienen las mejores democracias y los mayores índices de desarrollo humano Nueva Zelanda Dinamarca Finlandia Suiza Singapur Suecia Noruega los países bajos que nosotros conocemos como Holanda Luxemburgo Alemania Canadá etcétera entonces no nos dirá algo el hecho de que un país menos corrupto y en consecuencia más probos sea consecuentemente aquel que tenga mejor índice de democracia y también un mejor índice de desarrollo humano no habrá allí una relación de causa y efecto ahí está el mapa en términos visuales si ustedes se dan cuenta los países más corruptos son los países con peor calidad de democracia una parte importante de los países africanos una parte importante de los países asiáticos algunos muchos países de Latinoamérica democracia febles donde campea el el populismo entonces en Chile mire por muchos años hice clases en escuelas de negocio de distintas universidades hasta el momento en que sentí que no estaba haciendo lo correcto porque nosotros hablamos de de las oportunidades del emprendimiento y eso se lo decimos para agradarlo a fuego a nuestros alumnos en escuelas de negocio pero nos damos cuenta que efectivamente para ser exitoso se necesita algo más parece que hacer las cosas bien fíjense en Chile el saqueo de Chile María Olivia Monkiver nadie puede decir que María Olivia Monkiver no es del tronco aristocrático de este país pero es capaz de ver cómo en los últimos años especialmente cómo se instaló durante la dictadura una corrupción increíble que permitió el surgimiento de grandes grupos económicos en Chile hemos asistido a corrupciones de las farmacias tener un problema de corrupción en las fuerzas armadas en Carabineros en el poder judicial en algunos parlamentarios etcétera mucho más grave que el SARS-CoV-2 porque el SARS-CoV-2 por lo menos nos permite hacer avances significativos desde el punto de vista de la investigación las vacunas en fin nosotros hoy día nos hemos convertido en un gran laboratorio universal el punto es que todavía no encontramos el antídoto adecuado contra la corrupción y ojo que donde hay corruptor donde hay corruptos hay corruptores es decir aquí la responsabilidad es un poquito más compartida durante este periodo de pandemia que muchos de nosotros la mayoría de nosotros lo hemos pasado mal mientras eso nos pasa nosotros los grandes grupos económicos han obtenido ganancias significativas y esto es producto de un modelo que premia a unos pocos sobre la base del detrimento de muchos esto ha llevado a que los niveles de confianza en los gobiernos varíen si uno hace un estudio de la confianza en los gobiernos en los países de la OCDE volvemos a lo mismo adelante donde hay mayor confianza en los gobiernos es precisamente donde la democracia es más perfecta donde hay menos corrupción donde hay mayor desarrollo del índice de desarrollo humano entonces tenemos por ejemplo que los países con mayor confianza en sus gobiernos son Suiza Noruega Finlandia Holanda Luxemburgo Dinamarca Suecia etcétera y de los países la OCDE cuál es el país en donde existe menos confianza en el gobierno en Chile todo esto que estoy entregando son datos duros entregados por agencias internacionales nada manipulado por este profesor para inducirlos a una percepción engañosa estoy entregando datos algunos casos de corrupción las municipalidades no no han sido la excepción casos como la municipalidad de de Talca o la el el alcalde de de Colina más recientemente acusaciones sobre entrega de permisos ilegales a los objetos verticales de estación central ingresado hace algunos días nomás por Patricio Germán que es el presidente de la fundación Defendamos la Ciudad junto con notados abogados porque lo que quieren hacer es demostrar que la corrupción se combate haciendo acusaciones legales es decir uno tiene que empezar a querellarse contra aquellos que resulten responsables de entregar o aprobar ilegalmente permisos o hacer cosas incorrectas otros casos de corrupción están vinculados por ejemplo a municipios que son parte del desarrollo minero respecto de casos de corrupción tenemos de distinto tipo en muchas partes y discúlpenme que les traiga este tipo de información que puede resultar molesta pero de lo que estamos hablando es de cuáles deberían ser los valores predominantes en una organización que no es una organización cualquiera sino que es una organización municipal y me quiero detener un poquito en esto porque es un tema en el cual estoy directamente involucrado de los verticales de la comuna independencia hace un par de años ya que la comunidad decidió organizarse para conseguir la declaratoria de zona típica de nuestro sector que es parte del casco histórico de la otorora municipalidad de Santiago actualmente parte de la actual comuna de independencia aquí hay no solamente un patrimonio material como la casa de Lili donde vive la rebeca mate la primera escultora chilena o algunos hitos de esa especie sino que hay un capital o un patrimonio inmaterial que está dado por la identidad comunitaria identidad comunitaria que deviene de una forma de hacer urbanismo en donde el espacio público el desarrollo humano es importante y eso choca hoy día con un paradigma distinto que está dado por un urbanismo que planifica el mercado desregulado el mercado salvaje frente a uno de nuestros principales hitos que el teatro ex teatro libertad se está levantando un gueto vertical o edificación en altura y perdenza para decirlo en técnico de 26 pisos 695 departamentos y solamente 168 estacionamientos todo eso en cerca de 3.700 metros cuadrados de superficie es decir casi la misma cantidad de familias que habitan en 298.000 metros cuadrados que son las poblaciones de Baceta 1 y 2 que son en la zona que estamos defendiendo descubrimos en el camino que los dueños de la inmobiliaria habían hecho incorrectos acciones incorrectas pero ayudado por por funcionarios que no hicieron las cosas en forma correcta entonces estamos ahí oficiando a la Contraloría para que a partir de ese dictamen podamos querellarnos todo esto en el ámbito de lo que hemos venido desarrollando sobre valores organizacionales y como la corrupción parece ser una de las epidemias más letales que tenemos hoy día en nuestras organizaciones sean organizaciones municipales o societales recientemente y esto hace pocos días cuando estaba el 8 de noviembre hoy día estamos creo que hace una semana se plantea la necesidad de que o más bien los elementos que demuestran como la confianza en el gobierno y en el estado de derecho son factores que inciden en la calidad de nuestras democracias eso que parece de perugruyo y de sentido común hay que demostrarlo para que la gente entienda de que o los tomadores de decisión entiendan de que el tema de la confianza es un elemento central déjenme volver a una idea anterior porque me interesa que esto mantengamos bien el contexto lo digo que es un es una es el fundador de Santiago Adicto que es una institución muy interesante que va mostrando las bondades de nuestra ciudad en las distintas comunas señala que el territorio que habitamos define nuestras vidas y nuestra convivencia cuestión que nosotros vecinos de independencia suscribimos absoluta y plenamente por ello el desafío de construir ciudades más sustentables inclusivas y amigables ha sido una constante en los últimos años con los enormes desafíos que esto conlleva y cuáles son los enormes desafíos que eso conlleva primero que los los ciudadanos es decir las comunidades entiendan la importancia de estar permanentemente no solamente elegir autoridades sino que acompañarlas monitorearlas y sobre todo hacerles evaluación del desempeño especialmente en los ámbitos más 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 valóricos lo segundo que quería decirles es señalarles que el consejo para la transparencia que parece ser un órgano extraordinariamente interesante mucho más de lo que muchos de nosotros creíamos hasta hace poco tiempo ha ido señalando la importancia de darnos cuenta que esta institución tiene que tener un poquito más de garra más de más de diente porque con lo poco que ha tenido ha logrado ayudar a resolver muchas situaciones críticas entonces en este caso la presidenta del consejo para la transparencia dice que ante los niveles críticos de desconfianza institucional agravado por recientes escándalos que golpean a instituciones y figuras centrales para el ordenamiento democrático como autoridades de nivel central y municipal o ex altos mandos de la policía uniformada y civil se requiere un abordaje que implica una mirada comprensiva e integral que apunte al fortalecimiento de un ecosistema de transparencia e integridad dos valores extraordinariamente potentes transparencia e integridad entonces dicho eso tal vez sea el momento Daniela no sé si podemos si tenemos ya alguna algún resultado de de la opinión de de nuestros trabajadores y trabajadoras de la municipalidad de Cuba ¿qué nos dicen? sí sí profesor Adrián para eso voy a presentar a mi compañera Fernanda Rojas que es la que nos está apoyando en esta charla así que le cedo la palabra Fernanda Paz hola profesora muy buenos días hola hola buenos días sí le voy a compartir pantalla porque hicimos un excel y un gráfico donde están todos los valores que los trabajadores y las trabajadoras dijeron ya Daniela por favor si me puedes autorizar si Raúl puede autorizar a Fernanda por favor eso significa que yo me tengo que salir ¿no? sí o sea tiene que dejar de compartir pantalla veamos 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 ya ¿se ve ahí? todavía no está cargando ahí ya sí bueno pusimos en el número uno que el valor que más se repitió fue la probidad ya en segundo lugar estaba con 10 votos con votos por así decirlo de los que lo escribieron en segundo lugar transparencia y honestidad y por último respeto esos son como los que están los tres primeros y los otros son los que ya también los dijeron pero muy poquito como eficiencia equidad vocación de servicio también surgió justicia etcétera perfecto entonces el primero es probidad sí seguido transparencia y honestidad que van en la misma línea es decir si uno lo sumara diría que son 22 ¿verdad? y qué bonito que después viene respeto ya muchas gracias Fernanda Paz después me hacen llegar eso porque es muy importante para mis próximas saldas voy a decir que nuestros colegas trabajadores y trabajadoras de la municipalidad de de Pugahuel han hecho un tremendo aporte ¿verdad? a nuestro sí pues a nuestra hipótesis entonces vuelvo a compartir con ustedes para hacer una una suerte de de cierre el que me vendría muy bien a ver el estoy como coamintiador de nuevo ¿o no? sí profesor puede compartir pantalla a ver porque aquí quiero compartir y aquí estoy ¿se ve algo? sí profesor ¿sí? perfecto entonces ya que el resultado es el que de alguna u otra manera intuíamos ¿no Daniela? sí probidad es un valor indispensable ¿cierto? le voy a salir sí bueno vuelvo a mis orígenes mire una de las discusiones que se produjo durante el desarrollo de la filosofía clásica griega y romana él tuvo en su centro en la época de Sócrates la virtud Platón y Aristóteles retoman esto lo desarrollan en distintas dimensiones pero quien lo captura de una manera que es mucho más cercana a la civilización occidental es Cicerón un abogado y orador romano se le dice también filósofo a pesar de que no es un filósofo original pero que fue capaz de tomar distintas propuestas especialmente de filósofos de la época helenística es decir neoaristotélicos neoplatónicos etcétera y de una dimensión muy romana que tiene que ver mucho con la moral y especialmente con la moral política y fíjense ustedes que Cicerón que este gran heredero él plantea la necesidad de que especialmente la la casta política de su época estamos hablando de la época del adherimiento de la dictadura a través de Julio César y él es hijo de la república romana de los grandes pensadores del círculo de Cipión tomaban como elemento central la virtud la areté porque ellos imaginaban así como lo hizo Platón en la república y en la en la carta séptima Cicerón lo hizo en mi opinión en el de Amiquitia acerca de la amistad donde él cree que la amistad se puede dar solamente entre los sabios o los buenos y la gente buena es la gente prueba recta transparente y todos estos elementos que nos han ayudado nuestros amigos y amigas de la ilustre municipalidad de Buahuel y como cierre quiero decir lo siguiente es curioso que esto que estoy relatando que viene de hace 2100 años atrás o 2500 depende de cuál sea el caso 2100 estoy hablando pensando en Cicerón 2400 2500 pensando en Sócrates Platón y Aristóteles lo diga uno de los gurúes del management recientemente en un semanario en un diario de fin de semana en realidad que es don Nicolás Magluf él es PhD del MIT socio del gran Arnoldo Hacks que fue por muchos años director de la Escuela de Administración y Negocio del MIT que señala que la buena empresa la buena política y los valores deberían ser los tres pilares básicos del nuevo Chile y cuando estamos hablando del nuevo Chile estamos hablando de este nuevo Chile que estamos construyendo después que manifestamos en forma masiva nuestro malestar por el problema de desconexión de aquellos que dirigen las grandes organizaciones o los países con aquellos que son los dirigidos un malestar que va mucho más allá de la performance o el desempeño económico que tiene que ver con cómo vemos nosotros que se instala la corrupción la falta de transparencia en fin que corroe nuestras sociedades aquellas sociedades donde la distancia entre uno y otros es tan grande donde prevalecen los privilegios más allá que los méritos propios etcétera entonces solamente para terminar esto que no es en lo absoluto conclusivo es más bien una hipótesis que yo les dejo donde señalo que en la medida en que las organizaciones sean estas organizaciones municipales o organizaciones societales van a ser más exitosas en la medida en que predominen estos valores que son aglutinantes y que generan cohesión en el caso de uno cohesión organizacional en el caso de otro cohesión social si uno mira con este ejemplo quiero terminar si uno mira a Japón de la posguerra después de haber sido humillada con dos bombas atómicas que concuerda un plan de desarrollo para el país en donde en conjunto el Estado las empresas las universidades los centros de desarrollo de pensamiento se ponen a trabajar todos en conjunto con un solo objetivo común en donde prevalecen valores esenciales hacen que ese país después de haber sido destruido devastado haya llegado a ser uno de los países más exitosos del mundo la pregunta es por qué nuestras organizaciones nuestras organizaciones específicas no pueden llegar a ser con eso concluyo señorita Daniela y creo que no me pasé estoy dentro del rango o no todo perfecto me alegro muchas gracias disponible para que ustedes me digan ustedes son las jefas por hoy día a continuación vienen las rondas de preguntas que realizaron los funcionarios de la municipalidad de Podahuel wow vienen muy duras ¿no? ¿cómo? ¿vienen muy duras ¿o no? no no creo yo creo que usted va a ser de forma correcta oiga sí por favor que sean que sean polines dígale que sean políticamente correctos a continuación o sea para eso voy a ceder la palabra a mi compañera Fernanda Rojas Fernanda Paz claro Fernanda Paz si no en realidad las preguntas son tres yo creo que la charla fue bastante informativa y no dejó espacio tanta laguna como para que surgieran dudas quedó todo bastante bien explicado y una de las preguntas dice ¿qué medidas son eficaces para la corrupción? para frenar la corrupción creo que una pregunta que todos no hacemos o sea ¿qué medidas en concreto? sí a ver yo creo que el mejor antídoto de la corrupción es el control social ¿ah? y el control social que puede parecer algo así como abstracto genérico se tiene que traducir en acciones concretas por ejemplo si es en una organización tener un sistema desde recursos humanos en donde el comportamiento de cada uno de sus miembros sea monitoreado permanentemente hay un viejo dicho popular que dice que la vocación hace al ladrón eso quiere decir si es que lo interpreto a una exégesis hermenéutica adecuada es que las cosas suceden cuando el sistema es tan laxo que permite que esas cosas sucedan ¿ah? yo creo que siempre hay que mirar como siempre como áreas críticas ¿ah? las áreas críticas son especialmente aquellas que tienen que ver con el exterior en las organizaciones hoy día el mundo de los negocios de cual he sido parte y estoy muy crítico porque cuando uno está en escuelas de negocio habla de responsabilidad social empresarial y la verdad las cosas que ese es un concepto que se dice que se repite pero que no se concreta ¿ah? estoy pensando específicamente en las inmobiliarias que yo entiendo cada cual él quiere trabajar para lo suyo y si yo fuera empresario tal vez querría también maximizar mi ganancia el punto es ¿a costa de qué? entonces si yo estoy en ese mundo voy a tener agentes ¿verdad? que vayan y contacten agentes de las direcciones de obras municipales y los voy a engatusar los voy a en fin y los voy a llevar hacia donde a mí me conviene ¿qué es lo que me conviene? es que los permisos sean laxos en que las labores de fiscalización sean débiles en que en fin se naturalice una forma de hacer las cosas al punto de que creamos que hechos que son incorrectos los veamos como normales y correctos entonces vuelvo al principio la mayor el mayor antídoto para la corrupción es el es la vigilancia el monitoreo el control social interno y externo eso creo yo María Paz perfecto quedó muy claro y bueno esto ya es una pregunta más personal sobre algo que usted cree que tiene que ver con si considera que en Chile han sido eficaces las medidas de ordenar clases de éticas públicas cuando existe corrupción que buena broma el en lo absoluto el absoluto mire yo en su momento me ofrecí para hacerle clases gratis pero entendiendo que la probabilidad de buen éxito de mis clases por mucho tiempo que les hiciera van a ser un poquito bajas porque esto se aprende en el hogar se aprende en el colegio se aprende en las comunidades en las cuales uno se desarrolla porque es ahí donde uno va formando su cuerpo valórico por eso que las organizaciones como una como un un cuerpo colegiado es tan importante porque en la medida en que predomina el la probidad el la posibilidad del monitoreo del control social respecto de aquellos que no lo son va a ser muy fuerte y hay que tener cuidado porque en la medida en que uno es laxo en eso en que es muy permisivo va permitiendo que se dé un caldo de cultivo que después cuando avanza es muy difícil de manejar entonces eso tenemos que ser discúlpenme el concepto no me gusta mucho pero quiero ser gráfico tolerancia cero ¿ah? tolerancia cero contra la corbustela contra las acciones poco probas ¿ah? eso ni aquí ni en la quebrada del ají porque eso es tremendamente injusto ¿ah? es tremendamente lesivo aquellos cositas chiquititas que le va sirviendo a alguno no va haciendo un gran daño al cuerpo social y organizacional también eso María Paz perdón Fernanda Paz y por último tiene que ver la última pregunta con la tabla que bueno lo que mostré anteriormente con el gráfico que los valores deberían primar en una municipalidad son y en lo que en base a lo que considera usted deberían ser como por así decirlo siempre los mismos como ordenados o pueden variar por ejemplo muchas personas en la lista pusieron transparencia primero pero otras sin embargo pusieron vocación de servicio entonces ¿esos van en cada uno? ¿va en la persona o debería ser un más o menos general? los valores que se tienen en una municipalidad mire los valores desde el punto de vista de la ética tienden a ser universales sin embargo la aplicación de ellos que desde el punto de vista de la moral que es como la aplicación práctica de esto se va a dar de organización en organización es altamente probable que si hiciéramos el mismo ejercicio que hicimos en el instituto nacional del tórax en la ilustre municipalidad de Buahuel es altamente probable que lleguemos a valores a cuerpos de valores similares con pequeñas variaciones probablemente desde el punto de vista de la priorización pero yo creo que todos van a ir en esa línea lo importante es que cuando una organización quiera explicitar su conjunto de valores normalmente los valores están inmersos en la misión y en la visión ¿verdad? los grandes valores como eje estratégico es que se haga sobre la base de un trabajo no solamente top down sino que también bottom up desde la base hacia arriba de tal manera que aparezcan como un conjunto de valores consensuados donde todos tuvieron la posibilidad de participar señalando cuáles eran porque en la medida en que uno es parte participando se involucra y se compromete con ellos ¿ah? entonces para terminar para redondear la respuesta es altamente probable que hayan similitudes pero hay especificidades también perfecto muchas gracias esas serían las preguntas que llegaron voy a confirmar si no no han llegado más así que le doy la palabra a mi compañera Daniela para que pueda hacer el cierre muchas gracias por su disposición a responder las preguntas profesor Adrián por nada Fernanda Paz muchas gracias Fernanda por las preguntas que se realizaron y también a los funcionarios que dejaron sus dudas en el canal de YouTube y para cerrar en verdad agradecerle profesor Adrián porque su charla fue una charla interesante muy yo sé que va a ser muy provechosa para los funcionarios de la para los trabajadores de la ilustre municipalidad de Pudahuel y en verdad agradecerle su tiempo y su disposición y nada muchas gracias de verdad muy agradecidos no sé si quiere dar algunas palabras de cierre bueno yo agradecerle a ustedes agradecerles al al INAP a la carrera de administración pública a cada uno de ustedes que han estado coordinando y trabajando en esto lo han hecho de una forma fantástica formidable pero también especialmente a los trabajadores y trabajadoras de la ilustre municipalidad de Pudahuel que compartieron con nosotros este espacio porque eso quiere decir que hay interés por hacer las cosas bien la excelencia el que uno de los de los valores que más desarrollaron los países más exitosos del mundo estoy pensando mucho en Japón el como valor organizacional societal lograron transformar a ese país en un gran país después de haber sido un país devastado por dos bombas atómicas en plena segunda guerra mundial es decir si tuvieron que rehacer tuvieron que tener un renacer y eso lo hicieron a partir de valores así que gracias a ustedes para mí ha sido un agrado compartir este espacio Daniela y equipo muchas gracias profesor y como broche para un cierre final invitarles a los y las funcionarias el próximo viernes 19 que va a haber la última charla acerca de la probidad por el profesor Nicolás Lagos así que muchas gracias por su tiempo y su disposición así que nos vemos el día viernes chao chao gracias muy bien